Menos mal que lo tengo a Pablo para que Pablo me ayude a pensar, porque si no lo tengo me pongo mal. Absolutamente. Hola Pablo querido. Explíquenos esto mi amigo. Explícame este quilombo. Ninguno de los dos, ninguno de ustedes dos necesita ninguna ayuda para pensar. Eso es el primer punto. Segundo, no me hagan tomar el papel de grondona que ustedes... Ah, lo dijo Galeano. Lo dijo Galeano. Grondonizate Galeano, por favor te pido. Yo puedo decir que ustedes se dirigen a Doña Rosa y yo traigo Aristóteles. Junte las yemas de los dedos y háblenos. Y tomo la lapicera de marca. Tal cual. La cross. Exactamente, la vieja cross. Buscame la etimología de la palabra Cerruti. Bueno, viene de Cerruchus. De Cerruchus, claro, ahí tenés. ¿Ves qué? O de Cerrado. De Cerrojo y de Cerruchar ideas. Cerruchar ideas ajenas. Así es. Bueno, sacando esto que no tiene... Que tiene su parte de realidad, ¿no? Sí. Más allá del chiste. Sí, estamos en una situación bastante embromada. Y no lo definía así Aristóteles, sino que te lo define la cotidiana cuando vas al supermercado, cuando te encontrás con aumentos fuertes, cuando... A todo eso se le... A toda la realidad económica también va de la mano de una realidad política que no ayuda demasiado, ¿no? Y ahí, bueno, siempre nosotros ponemos el eje tanto en la oposición como en el gobierno. Y el único que parece tener las ideas más organizadas, aunque son las más disparatadas, y por eso es problemático, por lo menos a muchos nos preocupa, es mi ley. O el espacio político, ¿no? Para no poner un nombre propio. Ley que lleva como candidata a la negacionista Villaruel, y que, bueno, genera mucha tensión por esto, ¿no? Porque es el espacio que más está trabajando con vistas a la candidatura presidencial. Y entonces el resto de la oposición y el gobierno, también particularmente el gobierno, no está, parece, pensando en las elecciones, sino pensando en dirimir sus cuestiones internas. Y se aleja en este movimiento o en esos momentos cada vez más de la sociedad, ¿no? Porque la agenda, nosotros podemos ver en la superficie, la agenda del gobierno, cuando de política se trata, no tiene que ver con los asuntos que le preocupan a la gente. De hecho, nosotros muchas veces nos llamaba la atención, o no, cómo puede ser que esté fuera de la agenda de discusión del propio gobierno el tema de la pobreza, ¿no? Cuanto más allá de si la generaron ellos, si la aumentaron ellos, si fue culpa de Macri, de la sequía, el coronavirus y la guerra de Ucrania, más allá de quién fue la culpa, la realidad es que estamos parados sobre esa situación. Y no la podés negar en el discurso, y desde la política no podés hacer que no pasa nada con ese tema o que es todo un complot de las empresas que aumentan los precios y del campo que se para arriba de las hojas. Vos sos gobierno, vos manejás el Estado, vos tenés las herramientas como para impedir que si hay una picardía de empresas o de sectores, no importa cuál sea, bueno, para tratar de impedirlos, aparte de denunciarlos. Cuando escuchábamos nosotros hablar a la vicepresidenta hace poco, parecía que escuchábamos a una persona política importante, dirigente político, pero que no tenía ningún cargo de responsabilidad, ¿no?, por cómo hablaba de su propio gobierno. Bueno, todas esas formas de actuar en política, más allá de lo económico, que es innegable todo lo que está pasando, afecta también a la credibilidad de los partidos que en algún momento supieron ser los más serios y representativos del pueblo, y hablo del pueblo no como casta social particular, sino de la población en general. Hoy, al no tener quien los represente seriamente, o quien tenga, o quien pueda seguir, o tenga esa capacidad de seguir a la opinión pública, y bueno, el voto parece ser conquistado por fuerzas que de discursos tienen muy poco, pero por lo menos se alinean un poco más con ese descontento que tiene la sociedad, ¿no? Así que bueno, yo realmente me preocupa mucho que no haya a pocos meses de las elecciones presidenciales, un redireccionamiento de las fuerzas políticas en función de todo esto, ¿no?, de las necesidades de la gente. Por eso el enojo, entendible, el señor Gustavo aquí presente, cada vez que habla de política y de los políticos, ¿no? Ya no sé si es enojo, Pablo, es que no sé si es enojo, a esta altura de mi vida estoy más lento, ¿viste?, cuando después de los 50... Ni fuerza para enojarte, te queda. No, es desazón, resignación, sí, es dolor, ¿viste? Cuando uno, cuando después estás y escuchás el drama y el dolor de la gente y le pones el hombro, llega un punto que ya uno, ya, a ver, mi hijo más grande tiene 24 años, está buscando laburo, le cuesta muchísimo encontrar el trabajo, el otro también está estudiando, uno los acompaña y dice, bueno, por lo menos me tienen a mí poniendo el hombro, están en este país, ¿viste? Entonces ya no sé si es enojo, es desilusión. Sí, sí, sí. No, bueno, ahí es... da mucha lástima ver cómo realmente los chicos que en mejor condición están, es decir, los que tienen acceso a un estudio, los que pueden ser el futuro del país, en realidad, y por los que también van al supermercado o si no van al supermercado van al boliche o se dan cuenta que ir a un recital les cuesta casi 100.000 pesos una entrada cuando viene una banda internacional. Yo iba a ver recitales casi todos los recitales cuando era joven. Iba a todos, iba a todos. No teníamos que dejar el riñón para... Claro, no dejábamos el riñón para ver a una banda. Sí, sí, sí. Me los pagaba mi mamá, por supuesto, pero hoy no está en la quiebra fruto de eso. Yo creo que si mis hijas me piden ir a todos los recitales que todas las bandas creían que son mucho menos que antes, pero yo quiebro, Gustavo, sí, voy a dormir ahí, hay comedios. Pablo, me quedé pensando y me quedé rebotando en la cabeza lo que planteaste de mi ley, que es muy cierto, ¿no? Yo creo que va creciendo a medida que los demás políticos o las demás propuestas políticas trabajan para él. Digo, mi ley es solo eso porque creo que llega el momento de preguntarse definitivamente qué puede llegar a suceder con mi ley. Yo particularmente, y esto es solo un pensamiento, creo que es más lo que aparenta que lo que va a resultar siendo, pero no deja de ser algo para tener en cuenta con todo lo que implica una idea, yo respeto todas las ideas, pero es un tipo demasiado díscolo que tiene una idea que no me cierra, es solo eso. Pero más allá de estas cuestiones, ¿cómo ves esta figura de mi ley que ayer miraba y crece realmente? Crece realmente a partir de lo que laburan para él, ¿no? Que son los demás políticos, ¿no? Sí. En paralelo a esto, que es cierto, también hay, ya estoy notando en los medios de comunicación más importantes, noto o me da la sensación de que le han soltado la mano. O sea, mi ley nace por los medios, gracias a los medios. Ahí habría que investigar un poco más cuál es el interés de que crezca esta figura. Porque convengamos que si no hubiera tenido los medios de comunicación, hay mucha gente que grita y que patalea y que hace payasadas, pero no tiene la discusión suficiente como para que eso impacte. Bueno, mi ley tuvo ese acompañamiento, indudablemente, y después quizás también resultaba o resulta funcional alguna fuerza política por los votos que les quita a otras, ¿no? Acá también muchos especulan con que el gobierno está también incentivando un poquito la figura de mi ley, Cristina lo menciona, de esta forma lo levanta. Hay una especulación de que existe votos adjuntos por el cambio y que esto termine provocando un escenario en el cual se termine enfrentando el frente para la victoria. Y mi ley, y así, bueno, una posibilidad de triunfo del frente para la victoria. Así que bueno, es un poco eso, ¿no? A ver también quién lo infre, quién no lo infre. Situaciones, amigos, situaciones complicadas. Pablito, nada, te queremos, la seguimos en otro momento, ¿te parece? Sí, perfecto, Gustavo. Abrazo, el gran análisis de Pablo Galeano.